A mí también me tocó doctor ahí a ir, fui yo, digo no tengo 40 minutos, pero soy muy precavido, dije ah pues vamos, chinga su madre Y pues ya, este, estaba ahí con la doctora y me dice bueno principalmente le voy a pedir, este, le voy a pedir la doctora, me dijo, que ya no se masturbe Dije, chinga, ¿por qué? Dijo, porque lo estoy revisando Estabas ahí enfrente de la doctora, güey Oye, un último, un cortillo, te dijo un doctor, al paciente, le dijo mire yo le voy a ayudar con ese problema que usted tiene en la próstata Dijo el señor, de verdad, doctor, me haría muy feliz, me haría muy feliz, de miar Yo si le entendí güey, no lo explique, la raza si le entiende Porque la próstata es para miar también Yo tengo otro Estaba, este, ¿te sabes algún chiste? ¿Te gustan los chistes, Jair? Más o menos Más o menos Y el problema, pues más o menos No, no, tú, perro Ok, ok Dale perro, carnal Fíjate que estaba el, 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 pues un señor, este, un, un, un compa esperando en la sala, en la sala de espera que su esposa diera luz ¿Su esposa con la que se casó? Sí Y ya sale el doctor, este, familiares de la señora, este, Juani, yo, venga por favor, ¿qué pasó? Dígame Mire, este, todo bien, todo bien, su esposa está muy bien, este, su bebé también Dentro de la cabeza, ¿cómo que dentro de la cabeza? Dijo, bueno, dos detallitos, pues, pero Hay que evaluarlos Principalmente que su hijo, pues, nació súper dotado Treinta centímetros, ¿verdad? Imagínate Una cosa Y el caballero dijo, pues, yo se lo puedo entender porque, pues, es como de herencia, ¿no? Dijo, ¿y la otra? Dijo, la otra, si es un poquitito grave, ¿qué pasó? Dijo, no tiene culo Y el vato dijo, doctor, ¿qué pasó? ¿Qué pasa, señor? Dígame, pues, es que, póngale el culo Dijo, póngaselo usted, hijo de chico Treinta centímetros, va A mí no, oigan, vamos a continuar nuestro programa, mi estimado Jair, mi estimado Chulo Vámonos con el open mic de este programa, de Mike Salazar y su zona de desmadre